Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este su canal hoy les voy a hacer una prueba rapidita con esta guitarra de Rock Band 2 para Xbox, la cual ya tenemos enlazada con la consola, ahí está está en muy buenas condiciones estéticas, se siente muy a gusto todos los botones le funcionan muy bien todos los botones le funcionan muy bien sin embargo, el único detalle que presenta esta guitarra es en el sentido de que la barra de rasgueo tienes que rascarle hacia arriba para poder que responda la guitarra porque si rasgueas hacia abajo no responde en el juego entonces tienes que tocar rascando hacia arriba para poder que te responda de igual forma, por alguna razón que desconozco la crucecita hace lo mismo también solamente te va a obedecer hacia arriba más no hacia abajo, ni a los lados entonces, lo demás, este, el selector está muy bien, estos botones también se responden, el de la crucecita del Xbox también el sincronizador, todo, la barra del vibrato todo le funciona muy bien solamente el estilo de tocar va a ser rasgando hacia arriba ok vamos a abrir un poquito aquí la toma a ver si se puede apreciar y vamos a ver vamos a ver que, por ejemplo ahí se ve el menú de las canciones si yo hago hacia abajo no me responde ok no me va a responder pero, si yo lo hago hacia arriba ahí está ese cambio de canción hago hacia abajo no me responde ok hacia arriba otra vez otra vez otra vez ok hasta ahí llega ya esta es selección random para coger las canciones o que te escogen la canción por ti vamos a escoger esa aquí pone el botón verde el botón verde aquí ok ahí nos da el menú si quieres tocar la guitarra o el bajo igual hacemos lo mismo vamos hacia abajo no nos responde hacia arriba pues hasta ahí no podemos subir más porque son dos opciones vamos a seleccionar que sí ok ahí nos da la dificultad tampoco no la podemos modificar porque pues como les comento de nueva cuenta la barra las veo no no más obedece en una sola dirección aquí está la crucecita no obedece a la crucecita porque hasta ahí llega ok vamos a regresarnos con el botón rojo ok 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 otra vez ok ok está de igual forma no podemos seleccionar más opciones porque la barra no 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 lo permite ok entonces pues eso sería todo la guitarra de verdad tiene excelente estética está muy brillosa aquí lo pueden ver tiene muy buena estética solamente la barra de rasgueo obedece hacia arriba ok saludos muchas gracias estamos a la hora no 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 no